aquí nos vamos ya con rumbo para él para la montaña allá traemos a las personas que van a pasar por un punto ciego al país de las maravillas me va a buscar y todo el es el crack vienen a salir al otro lado de la frontera aquí ya al lado salvadoreño no pidieron permiso pero ellos ahí pasaron pero es que el chucho les está ladrando porque piensa que son mañosos venimos llegando a cortar paternas sube pues demostrarle a mike que puedes ¿que es lo que hace? ¿ustedes trepan? ¿le monta el palo o no le monta? jajaja diga la verdad iris si le estaba hablando si bien rico este miedo le va a dar a él no le costó mucho subirse ya tiene algo de costumbre mira mira el material ahí espera traficando paternas si tiene pero nosotros no podemos subirnos coxcala esta esta medio mala esta si esta medio mala no vaya a caer la rama coxcala veo que algo así del lado hasta allá aquí estamos ya con lo que lo que venimos a buscar otra vez me quedé con ganas de comer ahorita ve a ver vea que hay con ganas y no come más y hoy hallaste ah jajaja entonces bajamos va a caer no comimos cierto aquí hay solo una creo que salió buena una me comí una una semilla se me cayó me quedé con unas ganas vea ahorita no las voy a perdonar lo siento la semilla no las has probado esa semilla cocidas cocidas no son buenas con limón y sal y chile me cayó cortaste claro ya cayó una jajajaja una puntería no es dale pues quiero ver caminamos caminamos pembu ORD Islamic enseñanza Gabriel o madurez venimos saliendo de a vida a vida que anda comiendo ni a nena nena Insurance paterna segure pincha que llevas ahí que llevas ahí a sí ahora estamos a punto de cruzar el rio bravo a punto de cruzar el río bravo estamos ya mía nena oiga la chiqui dice que daba las repuntas la chiqui no va a poder bajar ahí dame un foto mía tonto de rodada baja pula cuarentena quédese en casa aquí está el trofeo está buena esa paterna el niño baja con quien venga la ayuda ese es el cabrón y la niña aquí te vamos a traer a hacer tu rutina el pelo de aquí que agárrese lo que tienes dale sequita y dale vos sola dale con todo seca te metiste en un hoyo yo por eso el zapato todo terreno me traje mira hablando de eso y solo meterme en un hoyo y en otro estamos mal ahí arriba tiene que estar don jaime esperándonos se supone esperándonos con medicamentos para recibir los lesionados aquí vamos a entrar a la huisquilera la huisquilera que está en proceso de expansión los altos aquí nos agachamos pero como pueden ver los que van adelante de mí no necesitan agacharse cuidado seca no voy a fregar es manguera ahí están todos esos son huisquiles y tenemos es de los la planta que estábamos limpiando cobrando el pasaje Ale hoy cobramos el pasaje la pasada para el otro lado aquí están pasando las trabillas de guate para ir a la ropa ahí están cobrando dos cuadras o un dólar dos personas cobramos por el churro entonces cabal madre Mario madre estamos llegando y resulta que aquí no nos esperaron resulta que no nos esperaron resulta que no nos esperaron para comer no nos esperaron que viniera y nada no nos esperaron que viniera y nada no nos esperaron para comer don Jaime no nos esperaron para comer no nos esperaron no nos esperaron no nos esperaron aprovecho gracias el de varios días y la cocinera aquí está la chef con la super chef preparándole don Jaime no nos esperaron aunque sentía hambre igual que Mario ¿qué es esto? hay unos churros creo que hay una gallina ¿paterna? ¿qué es eso? sí, yo sopa voy a ver ahí está ¿quiere ver? sopa ahí ahí anda el enano ya a sentarse se va bluetooth mode va ah